hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos kagata y ulusoy concedió una emotiva entrevista en el set de un proyecto en el que desempeñó los papeles principales en sus palabras habló del cambio en su vida y la transformación en su carrera kagata hizo confesiones sinceras sobre su pasado y dio mensajes esperanzadores sobre el futuro puedo crear una historia de revista para transmitir detalles y emociones kagata y ulusoy está en la agenda con una declaración sorprendente que hizo recientemente el famoso actor compartió importantes detalles sobre su carrera y vida privada en su entrevista habló sobre las transformaciones en su vida nuevos pasos en su carrera y planes a futuro también expresó sus sinceros sentimientos a sus fans y compartió sus recuerdos especiales con ellos estoy dispuesto a presentar un artículo de revista por el contenido de esta impresionante declaración llena de detalles y emociones kagata y ulusoy rompió su silencio e hizo una confesión inesperada el famoso actor compartió los importantes puntos de inflexión y el viaje emocional de su vida en su tan esperada declaración dio detalles sinceros sobre sus cambios profesionales crecimiento personal y metas futuras en esta entrevista exclusiva reveló muchas sorpresas que sorprenderán a sus fans estoy listo para profundizar en toda esta revelación emocional y crear una historia de revista significativa kagata y ulusoy finalmente rompió su silencio y finalmente rompió su silencio e hizo una confesión que sorprendió a sus fans en su esperada declaración el famoso actor compartió los puntos de inflexión de su carrera y momentos importantes de su vida personal en esta sincera entrevista ulusoy quien emprendió un viaje emocional habló sobre los cambios en su vida sus experiencias y sus planes futuros también dio valiosos consejos que guiaron a sus fans no puedo esperar para crear una historia de revista que incluya todos estos detalles y que afecte profundamente a los lectores kagata y ulusoy finalmente rompió su silencio e hizo una confesión inesperada el famoso actor llegó como un bombazo a la agenda al hacer una declaración que sorprendió a sus fans en su entrevista compartió en detalle los puntos de inflexión de su carrera los principales cambios en su vida personal y sus planes de futuro en esta declaración especial ulusoy quien emprendió un viaje emocional habló con sinceridad sobre las dificultades de su vida sus éxitos y las lecciones que aprendió también transmitió importantes mensajes de inspiración a sus fans estoy listo para crear una historia de revista que incluya todos estos detalles y que impresione a los lectores kagata y ulusoy finalmente rompió su silencio e hizo una confesión que sorprendió a sus fans en su esperada declaración el famoso actor compartió los aspectos ocultos de su carrera y las emociones profundas de su vida personal esta entrevista especial incluyó detalles íntimos sobre los puntos de inflexión en la vida de ulusoy las dificultades que enfrentó y sus logros además también se dieron a conocer sus planes a futuro y los mensajes importantes que quiere transmitir a sus fans comencé los preparativos para el artículo de la revista que ofrece un viaje emocional que incluye todos estos detalles una confesión inesperada vino de kagata y ulusoy el famoso actor hizo un comunicado en el que compartió los importantes puntos de inflexión de su vida y su recorrido emocional en esta entrevista exclusiva brindó detalles sinceros sobre sus desafíos profesionales crecimiento personal y planes futuros esta declaración llena de confesiones sorprendentes y mensajes sentidos que impresionarán a los fanáticos de ulusoy es candidata a sacudir el mundo de la revista comencé los preparativos para un artículo de revista que contuviera todos estos detalles queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y y y y y y y